En tu mirada mi fe, se haces el anjo de amor, consuelo en vida, nacen de tu color. En tu mirada mi fe, se haces el anjo de amor, consuelo en vida, nacen de tu color. En tu mirada mi fe, se haces el anjo de amor, consuelo en vida, nacen de tu color. En tu mirada mi fe, se haces el anjo de amor, consuelo en vida, nacen de tu color. En tu mirada mi fe, se haces el anjo de amor, consuelo en vida, nacen de tu color.